de Nueva Alianza. Gracias y creo que, pues bueno, creo que está muy claro de qué se trata. Sin duda tenemos un encuentro entre todos. Estamos convencidos y queremos cerrar filas en el estado de Puebla con nuestras representaciones, con nuestros partidos en torno a la coordinadora nacional, la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos convencidos y al menos en el partido verde en el estado de Puebla, estamos convencidos que México debe darle continuidad a la transformación y por eso estamos acá. Celebro la altura de miras y el hacer realidad esta unión en torno al movimiento federal, a la designación de la doctora para que sea la coordinadora de los esfuerzos prácticamente de los tres partidos donde hubo un proceso interno y bueno, aquí representado también los partidos locales del estado de Puebla. Decirles que en el partido verde en Puebla estamos muy contentos de representar, insisto, la ruta que estamos convencidos que debe hacer es por la transformación de nuestro país y por eso es que estamos aquí convencidos y respaldando como dirigencia estatal, como ya lo ha hecho nuestra dirigencia nacional, a la coordinadora nacional, a la doctora Claudia Sheinbaum. Pues sería lo que tenemos que decir, la postura del partido verde y pues me gustaría que mis compañeros... Gracias por ver el video.